La liga en segunda federación ha entrado en su fase definitiva. Solo restan ocho jornadas por disputarse y tanto por la zona alta como por la baja de la tabla de clasificación, todo está por decidir. El club deportivo Estepona es uno de los equipos que mantiene intactas sus opciones de pelear por el ascenso de categoría. Por eso, el partido que juega el domingo en casa ante el Vélez Club de Fútbol es fundamental para los intereses rojillos. Su entrenador Ángel Rodríguez ha asegurado que el rival inmerso en la zona baja de la tabla no le pondrá las cosas fáciles al Estepona. Está compitiendo bien, está compitiendo de tú a tú a cualquier rival. De hecho, al Jeklano le empató en casa. El otro día empató también con el Manchego. Se puso por delante y al final es un rival que tendrá también que apurar sus opciones. Como bien sabemos en estas fechas, los que estamos por pelear por arriba nos jugamos mucho, pero los que están por abajo, tres cuartos de lo mismo. Así que no va a ser un rival fácil, va a ser un rival complicado, que va a venir aquí con la intención de sumar y nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido y sacar nuestra mejor versión para poder sumar tres puntos. Mantener las opciones de ascenso pasa, según asegura Rodríguez, por lograr la victoria en los partidos que quedan por jugar en el Muñoz Pérez. En casa tenemos que ser mucho más fiables. Estamos siendo cada vez mejores en casa y lo que tenemos que intentar es que, como bien dices tú, que todos los partidos que juguemos en casa sean partidos a los que tengamos que sumar de tres. Aunque el Estepón ha pasado ya a la fase de la temporada en la que tenía que enfrentarse a los rivales en teoría más difíciles, es importante, según Rodríguez, que no se minusvalore a ningún rival de los que quedan en el calendario. Nosotros hemos salvado un calendario ante rivales que están todos por arriba nuestro y la verdad que cuando están por encima es porque vienen haciendo las cosas mucho mejor o vienen haciendo las cosas algo mejor. Lo cierto es que no hay rival fácil, que sería de muy mediocre pensar que porque nos enfrentamos a rivales que están por debajo nuestro, lo normal es que ganemos. Tenemos muchas opciones de poder ganar este primer partido si hacemos las cosas bien, si trabajamos con intensidad, si no miramos al rival con aires de grandeza y lo respetamos desde el primer minuto. El partido entre el Estepona y el Vélez se juega el domingo en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez a las 12 horas.